Hola nuevamente gente inteligente que nos ve en este su canal El Poder Consciente. Hoy hablaremos de cómo manejamos los seres humanos, la mayoría de las personas, los estragos pendientes, preocupaciones laborales, problemas acumulados durante el año, pérdida de un ser querido en estas épocas. ¿Qué hacer cuando a nuestros hijos les prometemos vacaciones y cuando vemos que no sobró nada entre regalos y festejos en nuestro fondo de Navidad o aguinaldo y que con eso destruimos lo que para nosotros de niño es una época esperada en el año? Bueno, ¿qué es lo que hace que en estas épocas sea el índice de suicidio más grande en todo el año? Vamos a entender por qué en vez de disfrutar de las festividades estamos todo el tiempo estresados, preocupados y con la colitis a todo lo que da y todo el tiempo tocando el claxon para llegar a comprar como siempre los regalos y uno se topa con una ciudad vacía y los centros comerciales como hormigueros, como si toda la gente se amotinara en esos lugares, ya sea para comprar los regalos de nuestras familiares, que ahí es donde empieza el estrés, pues no se te ocurre nada para cada uno y te jadas los cabellos pensando que le gustara. Estas épocas son muy difíciles para muchas personas, ya que si eres de las que nos hacen el favor de trabajar esos días para que nosotros tengamos desde una gran armoniosa cena de Nochebuena hasta que todo esté listo para los Reyes Magos, Enfrente de esta cámara te damos las gracias, pues no solo están acumulando tristeza por no poder estar ellos con sus familias, sino que su familia quiere que estén con ellos Y no es lo mismo si falta un miembro de la familia que tu padre, como tu padre quizás aporta para que a tu familia no le falte su cena y mientras tú te desvelas o desvives para que así sea Yo no soy mucho de celebrar la Navidad, quizás solo lo celebro por impulso cultural, de acercamiento social y que me gusta la unión de paz y armonía que se dé en la familia Y lo que estas festividades causan en la emoción y sentimientos encontrados de cada persona Me gusta lo ritualista, que resulta más que nada para las generaciones como mis sobrinos, que siguen manteniendo a los adultos con la nada fácil organización de estos eventos Y no lo celebro más que nada porque sé como investigador, que no es el día que nació Jesús exactamente Que desde 1996 en su diccionario de la Biblia, la iglesia romana desconoce la fecha y la da como inexacta Y la versión hasta ahorita más sustentable científicamente es que nació en otoño por ahí de finales de septiembre, según el 29 Entre los años 2 y 4 antes de Cristo Y unas ondas con coincidencias con Saturnalia y sus festejos con el solsticio o festejo del sol invictus, como se llamaba en ese entonces Y como esta era una fiesta pagana, se puso la Navidad en su lugar, que era una creencia de la ya poderosa iglesia cristiana En fin, creo que ya no importa cuando nació, lo que importa es que ya se hizo una tradición en todo el mundo Y es una fecha para unir corazones y me da mucha emoción estas fechas Ver las caras de los niños cuando abren un nuevo juguete, ya sea de Santa o los Reyes Eso creo que es el espíritu de estos días Esas para mí son impulsos para mí seguir la fe y la esperanza, junto con la ciencia, claro Y que disfruto, pero creo que para mi personal punto de vista es un festejo más consumista que cualquier otra fecha en el año Más que el día del amor y la amistad Y que habrá quien disfrute porque es la época del año que puedo subir los precios en mi tienda Al fin que lo comprarán de todos modos, así somos los mexicanos Aunque en enero estén llenos de montes, los montes de piedra de gente que se regaló a sí mismo Una tonelada de nuevos problemas y deudas para el siguiente año De haber venido de gastar lo que no tenemos De unas vacaciones caóticas y que tienes que tomar unas vacaciones de las vacaciones para recuperarte La Navidad y el Año Nuevo significa el encuentro familiar en donde se mueven y se juntan todos los códigos de nuestra historia O por lo menos del año Subsecuentemente, los malos recuerdos, lo que prometemos año con año, perdonar y en el fondo no se perdonan Los reproches, las promesas incumplidas, los silenciosos karmas ancestrales que brincan hacia esa copa llena de sidra para decir salud La mezcla de los que no se hablan con los que sí dentro de la misma familia directa Y todos esos grandes y bellos momentos incómodos que solo pasan en Navidad y Año Nuevo En algunos individuos hay alguna especie de añorancia hacia la niñez En donde no se tenía la conciencia de lo que pasaba a su alrededor Era fiesta, venían los reyes, magos Porque hasta un cochecito era suficiente para un niño Y ese niño hoy adulto Recuerdan los golpes de papá a la mamá Por poner un ejemplo O ese día fue cuando murió la abuela, etc. Y lo que no entendíamos de pequeños De adulto hacemos una resignificación de su verdadero contenido y significado Conscientemente La Navidad y el Año Nuevo no son una estrepitosa catarsis Pues no sabes si estás emocionado satisfactoriamente o inquietantemente nostálgico O realmente a punto del shock nervioso No pretendo decir que para todas las familias sea lo mismo Hay familias que logran guardar muy bien las apariencias Otras hacen uso de las buenas costumbres y de los sinceros perdones Todo depende de la solidez de los pilares y la familia en general Porque si no, no se puede perder o cortar de la vida Porque de alguna manera su Año Nuevo dejó de tener sentido Ya no hay deseos que cumplir Dejaron de ser escuchados de sus verdaderos sentimientos Sentimientos inmersos en su propia tristeza Llevándose consigo todas esas emociones al siguiente año Cuando el ser humano deja de desear, deja de vivir Unos muertos en vida y otros lanzándose por un balcón En los últimos años el suicidio se ha incrementado De forma alarmante pero en estas épocas las cifras se triplican En personas que optan en el suicidio así como la depresión Por lo que ya es considerado un problema de salud pública Fenómeno que aumenta con rapidez entre los adolescentes y personas de 24 a 45 años Constituye ya una de las primeras causas de muerte en ese sector de la población ¿Qué hace para que muchos sean una época llena de tristezas, recuerdos y problemas Que te llevaron a decir que ya acaba el año por favor? Si no me voy a volver loco Qué horror de navidad, prefiero poner el maratón de Star Wars Y pasármela solo y olvidar que existe en estos días No hay que ser un genio psicológico para darse cuenta que eso es evasión de un problema Que te ha deprimido o recuerdo Y no te deja disfrutar del espíritu de estas fiestas Las causas principales posiblemente son Recuerdo de algo sucedido durante el año O algo sucedido en esas mismas fechas en años anteriores Problemas financieros, problemas o disfunciones familiares Soledad por una recién separación Estrés excesiva o crisis nerviosas Aislamiento total Traumas por algún recuerdo reprimido, etc. Que pueden causar inapetencia, tristezas, insomnio, desgano, pérdida de motivación Llanto, tristeza extrema, por mencionar algunos Estos son algunos síntomas del ser humano en estas épocas Mismos que se pueden convertir en depresión severa Si prevalecen durante dos semanas o más Como lo hemos escuchado, pueden llevar al suicidio Por lo que se recomienda a sus allegados permanecer atentos Si presentan a algún pariente los síntomas mencionados Y no logran superarlos pasadas las épocas de fin de año Hay que tratarlo definitivamente emocionalmente Si no tienes ninguno de estos problemas Solo es que disfrutes estas festividades Y no trates de entenderla Como el día del amor Es como cuando vas de viaje a otro país Todos los que ya han tenido experiencia en viajes te dicen Si conviertes, no te diviertes Hablamos de hacer cambio de divisas a pesos Lo mismo pasa en estas festividades Si piensas demasiado, no te divertirás Solo debes de abrir el corazón Y que me sirva para llenarme de positivismo para el próximo año Y de amor Pero todos tenemos que actuar conforme a planes, horarios Y todo eso que nos hace quedarnos en el estrés Y no disfrutar el momento Se entiende que haya mucha gente desesperanzada O desesperada Porque ahora en términos reales Hay que agregar una crisis económica Desempleo Mucha desesperación en la población en general Poder subir la liberación y poder con el sistema Es muy difícil Y como que no estamos para estar dando regalitos obligados Yo sin un centavo Pero mujeres y hombres Que se reventarán el cuerpo de ya no poder más Hacen que en verdad valga la pena una festividad Que hará por lo menos una vez al año Se reúnan tus seres queridos En un mismo lugar Pero hay que escucharnos como padres Hijos y prójimos Cuando una persona dice quisiera morirme Hay que creerle Chantaje o no Al que se aísla hay que jalarlo Para hacer lazo social Y no siga cayendo al grado de tirar la toalla Y el no puedo más Personalmente celebro Y festejo más el fin de año Ya que ahí es donde Si hay un cambio de ciclo Y porque mis deseos para mí primeramente Y después para los demás Son importantes para mí Que me reparará el destino El próximo año Andas a las expectativas De cómo te tratará ese nuevo año Así soy yo Ritualista Y si no hay uvas Que comer ni campanadas Que escuchar para mí No sirve Trata de ver al año viejo Como experiencia Y visualizar un futuro Donde no hay cabida en dudas De lo que quiero Y ver cómo lo logro Para el siguiente año Y debe de haber suficientes subas Para todo lo que deseo Y sueño hacer el próximo año Claro, sin pasarme de las 12 Esta es una creencia muy común Y pensamos que solo porque Se cambió de año Todo llegará de forma mágica O misteriosa El siguiente año Y si no llega O no pude cumplirlo Todo se nos viene abajo Y la depresión es inaguantable Nuevamente Y que podemos llegar Al suicidio también Por eso Recomiendo a quienes Sí disfrutan De estas festividades Que no fuercen Aquellos que no Se sienten felices En estas fechas Porque a una persona Que ya De por sí Le tomó trabajo Tomar la decisión De ir a la festividad Puede arrepentirse Y esa actitud Puede tener efectos Contraproducentes Para evitar Para evitar todo esto Hay que recordar Los momentos Agradables Que se tuvieron Con las personas Ausentes Y presentes Recordar también Que no eres la única Persona Con problemas económicos Hacer conciencia De que Los malos momentos Son oportunidades Para el crecimiento Y buscar ayuda Especializada Si uno no puede Ya con sus Pensamientos suicidas La Navidad y Año Nuevo Pueden ser una época De cambios y mejoras En función de la decisión De las personas Es claro que La época decembrina Se ha convertido Paulatinamente Más en una consecuencia De la vida que vivimos Que una causa De la vida que vivimos Y esto sí Se puede cambiar Mediante una reflexión Profunda Y comprometida Entendiendo más Por la parte espiritual La época Y lo que nos está Transmutando Para el siguiente año Ver nuestros errores Y no repetirlos Para el siguiente Es un nuevo comienzo Y un nuevo ciclo Pero si seguimos Haciendo lo mismo Año con año No nos quejemos Después de ¿Por qué sigue Igual mi vida? Y ya No tengo solución Cualquier lugar Es mejor Donde estás Ahorita Si piensas En un suicidio Así que Lo que seas Será mejor Recomiendo cambios Radicalmente De vida Y en verdad Comiences ya Ya sea La dieta El ejercicio De agarre De decir Los heridos O dejar de fumar Yo que sé Lo que quieras Dejar de hacer Deja de hacerlo Y lo que quieras Hacer Simplemente hazlo Sé que suena Sé que suena muy fácil Y es muy difícil Pero como todo Está en nosotros Y no en nadie más ¿Qué pasará con nosotros? ¿Y cómo serán esos cambios El próximo año? ¿Será el bueno? Yo espero que de corazón Así sea Y que de todo lo que Te decidas hacer Se cumpla Y de todo corazón También te deseo Que lo que no hiciste Y que estuviste En el sillón Todo el tiempo Esperando a que llegara No te llegue Y te sacaste La lotería De tu matrimonio De arreglo Por no haber hecho nada Bien por ti Pero la fuerza De atracción No funciona De esa manera Y si te llegó De esa manera ¿Qué razón tenía La iglesia Y qué equivocada Está la ciencia? No te deseo Un año maravilloso Donde todo sea bueno Ese es un pensamiento Mágico Infantil Y utópico Y real No lo esperes Búscalo Te deseo Que te animes A mirarte Y te animes Como eres Todos los días Del año Te deseo Que tengas El suficiente amor Propio Para aceptar Y enfrentar Las adversidades Del próximo año Y la humildad Para saber Que no se puede Ser plenamente feliz Con solo pedirlo Y que hay cosas Que no valen la pena Y solo es un desgaste Tratar de arreglarlo Te deseo Que puedas aceptar Que hay realidades Que no puedes modificar Te deseo Que escuches Tu verdad Y que la digas Con plena conciencia De que es Solo tu verdad No la del otro Que te expongas A lo que le temes Porque es la única manera De vencerlo Que aprendas A tolerar A tus semejantes Porque ellos Te toleran a ti No te condenes Si te equivocas También el próximo año Quiero que crezcas Emocional Como espiritualmente Hasta donde Y cuando quieras Te deseo Que logres ser feliz Sea cual sea La realidad Que te toque vivir Este próximo año No nos queda más Que agradecerle Sus visitas Esperando Este video Sea de tu interés Y si eres De los que aún No se sienten plenos Y no saben por qué Pero quieren saber más Y saber De sí mismos Sin tener la emoción Que nos está deteniendo En cada uno De nuestros caminos Seguramente Me darás like Te suscribirás Y si la información Crees que pueda servirle A alguien cercano También compártelo Soy Rafael Tablada Y esto fue Poder Consciente Fluye y sé amor Nos vemos En el siguiente video Con otro tema